Soy Maximiliano Corach, tengo 38 años, soy padre de dos hijas, trabajo con el ministro Montenegro, de asesor en el Ministerio de Seguridad y Justicia de la ciudad, me postulo para presidente del Consejo de la Comuna 14 y estoy en el PRO porque es un espacio plural, participativo, inclusivo, que permite canalizar las inquietudes políticas que uno tiene como militante.